En un estado de emergencia asume el control ciudadano, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, no dice municipalidad. Tras el incremento del comercio informal en la ciudad de Ica, el mayor Rivera indicó que pondrá en ejecución el plan de recuperación de las vías públicas y así evitar que vendedores informales sigan tomando posesión de las calles y avenidas. El tema del comercio ambulatorio es un tema latente a nivel nacional, primero porque un grupo necesita vender y otro grupo necesita comprar ropa de abrigo. Y como aún no salimos de la primera fase, seguimos en emergencia, pero la primera fase no nos permite a nosotros reubicarlos y darles un lugar para que puedan expender sus productos. Entonces, es por eso de que la municipalidad no puede darles un lugar, primero. Segundo, es que el comercio anteambulante, ante la necesidad del pueblo, que también exige comprar ropa de abrigo, lamentablemente se posiciona en algunas calles, primero estaba en Amazonas, hemos erradicado Amazonas, pero también tenemos que advertir que el 60% de comerciantes que están en la calle ahorita son comerciantes formales, que se han salido a la calle, que no han debido hacerlo, que se han salido a la calle. Se ha hecho una orden de operaciones, recuperación de espacios públicos y se solicitan la cantidad de 100 efectivos policiales del Frente Policial ICA, 60 agentes de serenazgo, 10 unidades y todo lo que se tiene concerniente para la recuperación del espacio público en ICA. Nosotros hemos solicitado esto anteriormente, pero no se pudo realizar por las bajas que ha tenido la Policía Nacional, que se respeta la situación íntima, tanto de los contagiados que aún siguen en la policía, de las muertes que ha habido y la muerte que ha habido en serenazgo y los contagios también. Por otro lado, Miguel Ángel Rivera sostuvo que una de las acciones a tomar, si es que los comerciantes vuelven a incidir a la venta ambulatoria, procederán al decomiso de la mercadería. Estamos buscando el momento propicio y adecuado para nosotros tomar posesión a las 00 horas del día 27 de julio, que debe empezar el operativo, hasta el día 1 de agosto, que se supone que el 1 de agosto debemos cambiar a la segunda fase, para nosotros poder erradicar esos comerciantes y reubicarlos en un lugar para que puedan expender sus productos. Esto me quiere decir que a partir del 27 va a iniciar el decomiso de mercadería a las personas. Vuelvo a repetir, a las 00 horas no hay comerciantes ambulantes. Nosotros vamos a tomar posesión de la calle propiedad del Estado peruano. No es propiedad del ambulante. A ese momento tomamos posesión y ya nos van a ingresar.